¿Existe la posibilidad de elaborar un plan de viviendas destinado especialmente a jubilados y pensionados? Bueno, sí. Nosotros vamos a separar el problema en dos partes. Primero, sobre las viviendas que construye el Fondo Nacional de la Vivienda, estamos estudiando la posibilidad, yo diría casi con certeza, de establecer un cupo de ellas para que sean ocupadas por jubilados en un programa similar al que establecimos para matrimonios jóvenes. Y al mismo tiempo, y en forma simultánea, a través del Banco Hipotecario, construir barrios de viviendas, no barrios muy grandes, barrios de 80, 100 viviendas, con el concepto de pocos metros cuadrados de viviendas y mucho espacio verde. Para que de alguna forma, y siguiendo con el plan actual, de darle una cantidad de dinero a los que tienen problemas para que adquieran viviendas, es decir, hacemos estos dos planes que he anunciado complementarios. Creo que con esto vamos a establecer una respuesta positiva para gente que en última instancia ha trabajado mucho en la vida y yo creo que tiene derecho a acceder también a la vivienda, si hasta ahora no tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Esto a partir de cuándo sería, señor? Bueno, yo calculo que va a ser a partir de los primeros meses del año próximo. Ya en Córdoba estamos haciendo un plan piloto donde ya tenemos 120 viviendas casi terminadas. ¿Para jubilados? Para jubilados, pero realmente se va a poner en marcha el año próximo, a principios del año próximo. ¿Requerimos su punto de vista? Bueno, nosotros hace unos 20 días anunciamos una serie de medidas destinadas fundamentalmente a disminuir el costo de la cuota mensual, porque consideramos en ese momento que se había producido un desenganche evidente entre el aumento de los ingresos del grupo familiar y el aumento de la cuota, debido a razones que son largas de numerar. Una vez solucionado ese problema, es decir, establecido un nuevo nivel de cuota, estamos vigilando atentamente la suba de esas cuotas en función de las indexaciones previstas con respecto a la suba de los salarios. Estamos dispuestos a que cada vez que se produzca un desenganche evidente, dentro de lo que técnicamente esté en capacidad de hacer el banco hipotecario, vamos a tratar, digamos, de frenar las indexaciones a los efectos de que las cuotas sean algo posible y factible de pagar. Si dentro de la carta orgánica del banco hipotecario no encontramos soluciones, vamos a plantear las soluciones a los niveles que correspondan, a los efectos de que se produzca, de que en el futuro no se vuelvan a producir porcentajes ilógicos. Gracias, Ministro. De nada. Gracias. 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 Gracias.